Alcaldía de Esmeraldas A tan temprana edad salgan embarazadas Manifestó Katia Cuero, responsable De la Casa Municipal de la Juventud Iniciativa que es liderada por el alcalde Lenín Lara Riva de Neira En querer que los jóvenes se preparen En sus estudios y evitar responsabilidades Que tengan que lamentar más adelante Para mí ha sido un éxito Emprender esta campaña de prevención de embarazo Porque en realidad estamos preveniendo A los adolescentes Y no solamente de que se embaracen a tierna edad Sino que también prevenirlos Cuando se refiere a contagiarse de enfermedades De transmisión sexual Que también es otro tema que va de la mano Del embarazo de un adolescente Porque por el mismo hecho de ser adolescente De que están en una edad de transformación de hormonas Están en la edad de inquietud, de curiosidad Los chicos no tienen las precauciones De cuidarse Entonces por eso es muy importante Conversar estos temas con los hijos Sobre todo los padres La doctora Gabriela Reyes De la Unidad Operativa de la Propicia Nos detalla varios de los métodos Para prevenir un embarazo Ha sido muy buena la participación Ya que nos ha habido mucha colaboración Y también nos hemos dado cuenta Que todavía existen muchas niñas Estudiantes con embarazos Entonces estamos dando estas charlas educativas Para implementar o mejorar El esquema de salud Y facilitarle a la usuaria El método anticonceptivo Ya que el Ministerio de Salud Pública Está promoviendo todos los métodos anticonceptivos Tenemos métodos inyectables Píldoras Tenemos implantes Té de cobre Y todos los métodos Así como los estudiantes Estefanía Velázquez José Castillo Y Luis Bedoya Se refieren De la importancia De las charlas En no ser padre En temprana edad Y no contagiarse De alguna enfermedad venería Nos están enseñando A cómo cuidarnos Nosotras mismas como mujeres No depender de que un hombre Lleva un preservativo Nos enseñan todo Un método Para cuidarnos sexualmente Nos están dando unos consejos Sobre las enfermedades Todo en absoluto Muy bien Nos están dando una buena charla Y todo Porque esto también nos puede ayudar A prevenir algunas enfermedades De transmisión sexual Que se cuiden Y que esto les puede ayudar Para el futuro Juntos construimos Una Esmeraldas al mundo Alcaldía de Esmeraldas